Banda de cogoteros denominados los triquis de Llanacancha fueron sorprendidos asaltando a un transeúnte. Cámaras de vigilancia observaron que uno de los sujetos cogió del cuello a su víctima, mientras que el otro lo arrebata todas sus pertenencias. Serenos de Llanacancha capturaron a delincuentes, entre ellos a una mujer, quien tras el robo se refugiaron en un hostal. ¡Suscríbete al canal! 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 Sube al medio, sube al medio, sube al medio, ya mami sube la camioneta, pero no la sacamos bien. Hemos podido en nuestro patrullaje con nuestra unidad móvil número 3 verificar en el girón Hilario Cabrera donde corrían laudamente sujetos, muy sospechosamente, al cual hemos puesto atención a este caso y más adelante hemos encontrado a un jovencito tirado en la barrera y caloneando a otro sujeto, al cual hemos dado captura a este sujeto de nombre Cristian, de iniciales de edad, aproximadamente de 22 a 24 años de edad, al cual en el momento también hemos podido conversar con el joven Juan de iniciales de edad de aproximadamente 25 años, al cual nos manifestó que este sujeto y otros tres más, incluyendo una fémina, lo habrían estado covoteando y asaltando sus pertenencias, al cual lo hemos tenido que llevar a la comisaría de la cancha, para ponerlo a disposición de los objetivos de turno, al cual en el momento, a la llegada a la comisaría, no ha podido manifestar este joven que ha sido afectado, que habrían otros sujetos más que habrían participado en este covoteo, de esta modalidad, al cual al ver nuestra presencia, no por este sector, estos sujetos habrían escapado, al cual hemos comenzado a iniciar pues una búsqueda, no hemos iniciado un plan cerco, no de acuerdo a nuestro mapa del delito por el sector 1, al cual luego de algunas investigaciones, no hemos tenido que dar con el paralelo de estos dos personas más, y llegando así pues al hotel Las Américas, no, hemos tenido que intervenir este hotel, no, ingresando pues hemos encontrado a un sujeto más y a otra fémina, al cual hemos tenido que también trasladar en el momento a la comisaría de la cancha, para que rinda su manifestación, ya que estos eran los presuntos autores, no, de este asalto a este joven. ¡Gracias!